Amigos de Hora Cero que nos ven y nos escuchan a través de todas sus plataformas digitales Hace unos días sacudió el país y a los políticos que viven de este cuento La propuesta de la diputada Tatiana Cloutier De reducir a la mitad los recursos de los partidos políticos Y esto suena fantástico si llegara a cristalizarse Otra propuesta que debería convertirse en realidad sería la de reducir de 128 a 32 senadores Y los diputados federales deberían ser solo 2 o 3 por estado en lugar de 500 Por supuesto que esto representaría un ahorro grandioso Pero sería más importante si redujeran no solo el presupuesto de los partidos políticos Sino que desaparecieran las rémoras Esa chiquillada de partidos políticos entre comillas Manejados a placer por los partidos grandes Algunas son empresas familiares disfrazadas de partidos como el verde Propiedad de la familia de Jorge González Torres Y el niño verde Jorge Emilio González Martínez Un junior vividor del sistema político mexicano Varios de estos entes que se manejan como partidos Viven del presupuesto federal Y aparte son sicarios a sueldo que levantan la mano En favor del partido que en su momento Mejores prebendas y recompensas les garantice El partido del trabajo es un ejemplo Nacido bajo el amparo de Raúl Salinas Siempre disfrazado de opositor Y vendiendo su cariño al mejor postor Camaleónico como es En la elección pasada sirvió a los intereses de Morena Para llevar a López Obrador al poder Pero el chiste de la semana lo contó el director del INE Lorenzo Córdoba Quien criticó la propuesta de reducción del presupuesto De casi 5 mil millones de pesos para los partidos en este año Porque dijo que estos podrían hacerse de recursos De donde no queremos Refiriéndose al crimen organizado No me digas Lorenzo Lo que si te aseguro No sería la primera vez Y si lo dudas Pregúntale a tu presidente anterior